Dime, ¿quíjalo? ¿Dime que no puedo llevar ese quíjalo? ¿De quíjalo, Mau? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Eno, bueno! ¿Qué que hay ahí? ¿Qué ni bussí bussí, qué hay ahí? ¿Qué te abaste, abaste? ¿Eno? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¿Puño, Dime? ¿Qué te abaste! ¿Qué te abaste? ¡No, no, no, no! ¡Eno! ¡Eno, no! ¡Eno! ¡No, no! ¡Puño, no! la gente y 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